Paralels A la oscuridad inasible De un teatro con las luces apagadas Y yo no puedo evitar Relacionarlo con la oscuridad Que a veces devoran mis sueños De fuego negro y ardiente Entre bolas hermosas de luz Que no tienen piedad ni crueldad Tu vida se expande No habrá jamás algo que llamemos destruido El espacio-tiempo es un tejido que es fluido Caminamos a través Nada se ha ido Entre el todo y la nada Hay lentes de un observador Entre el todo y la nada Entre el otro ¿También es majestuoso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!